Al equipo de Eduardo Espinel, que ya dialoga con Gabriel Hernández. Así es, estamos con Eduardo Espinel, el entrenador de este conjunto de Cerro Largo. Eduardo, conclusiones de lo que te dejó este triunfo agónico que tuvieron en esta primera fecha. Y alegría, alegría porque uno de los objetivos nuestros es hacernos fuertes de local y parecía que lo teníamos controlado al partido y bueno, pero en el fútbol uruguayo es todo muy parejo. Luego recibimos un gol ahí de tiro libre y creo que no éramos merecedores, pero bueno, seguimos buscando. No nos afectó en lo psicológico, eso es importante. A seguir corrigiendo y a seguir por esta senda. Los cambios dieron rédito también para lo que fue este partido, pero ¿qué momento que está viviendo Mauro Brasil en este retorno a Cerro Largo? Sí, Mauro optó por venir acá después de tener varias oportunidades de ir a algún otro lado. Él quería volver a sus raíces para retomar su carrera y bueno, nosotros ni que hablar que le dimos la confianza, pero él se la está ganando también, es nuestro capitán y bueno, a su vez le agrega el temperamento, le agrega esos goles, es importante para nosotros. El viernes partido difícil, visitan a Nacional en lo que es este arranque de torneo. ¿Qué sensaciones o qué se puede esperar para ese partido? Déjame disfrutar estos segundos, ya mañana vamos a meternos, pero como este partido, durísimo, pero acá hay un equipo que quiere ser protagonista, quiere ser competitivo y quiere ser respetado y creo que de esta forma seguramente es el camino. Felicitaciones, no te molestamos más y anda a festejar con tus jugadores. Gracias a ustedes. Así pasó compañeros, Eduardo Espiniel, el entrenador de Cerro Largo. Bien.